Bienvenidos a este minivídeo cuyo título es Números primos Mi nombre es Emilio Letón y pertenezco al Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED En este minivídeo vamos a ver qué se entiende por un número primo la interpretación geométrica de los números primos y cómo saber si un número es primo o no de una manera relativamente sencilla y rápida Para definir lo que es un número primo vamos a considerar, por ejemplo, los siguientes números 6 y 7 Los divisores de 6 son el 1, el 2, el 3 y el 6 y los divisores de 7 son el 1 y el 7 Es fácil ver que el 1 va a ser siempre divisor de cualquier número y que el propio número, el 6 es divisible entre 6, el 7 es divisible entre 7 El propio número es divisible entre 7 Puede ocurrir que además de esos dos divisores que siempre hay, haya otros divisores En el caso del 6, el 2 y el 3 Cuando estemos en esa situación es un número que no es primo El 6 es no primo Es un número compuesto y lo vamos a escribir con la letra C Sin embargo el 7 solamente admite por divisores el 1 y el propio número Eso es un número que se llama primo, sí es primo Y lo vamos a denotar con la letra P Vamos a escribir ahora los números primos y compuestos menores o iguales que 15 Empezamos por el número 1 que tiene un tratamiento especial Es ni primo ni compuesto, es la unidad El siguiente número en la lista es el 2 El 2 es un número primo, solamente admite por divisores el 1 y el propio número Es un número par, es el único par primo Los demás números pares ya no van a ser primos, van a ser compuestos Porque van a ser divisibles por 2 El siguiente número en la lista que van a ensayar es el 3 El 3 admite por divisores el 1 y el propio número Es un número primo El siguiente es 4, que es un número par, por lo tanto es compuesto El siguiente es 5, que es primo El siguiente es 6, par, compuesto 7, que es primo 8, que es compuesto, es par El 9, tendríamos un poco la tentación de decir que es primo, porque es impar Pero no todos los impares son primos, de hecho el 9 es divisor por 3 Por lo tanto es un número compuesto El siguiente de la lista es 10, que es compuesto El siguiente es 11, que es primo 12, que es compuesto 13, que es primo, solamente admite divisores el 1 y el 13 14, que es par, es compuesto Y 15, que es impar, pero que es compuesto, divisible por 3 Por lo tanto estos son los números compuestos y primos menores o iguales que 13 Vamos a ver la interpretación geométrica de los números primos Imaginar que tenemos 6 baldosas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Y pensamos en hacer una habitación con esas 6 baldosas Podemos hacerla tipo pasillo Pero también podemos hacerla tipo rectangular, poniendo 2 por 3 baldosas Esto es posible porque 6 es un número compuesto Pero esto no lo ocurre al 7 El 7 es un número primo Solamente si tenemos 7 baldosas solamente podemos hacer habitaciones tipo pasillo No podemos hacer habitaciones tipo rectángulo Vamos a ver ahora la criba de Eratóstenes Como su propio nombre indica es una criba Vamos a ir separando los números Vamos a ir cribando los números primos de los compuestos Separando el trigo de la paja Tenemos aquí los 30 primeros números Y vamos a empezar a redar con un círculo los números primos El 2 es el primer número primo Y ahora a partir de ahí empezamos a tachar todos los múltiplos de 2 Porque eso ya no van a ser primo 4, 6 y así sucesivamente El siguiente en la lista que no está tachado es el 3 Es el siguiente número primo Los vamos escribiendo aquí 2 y 3 Volvemos ahora a tachar los múltiplos de 3 Habrá algunos que ya están tachados de antes Eso ya no lo vamos a tachar El 6 ya está tachado Tachamos el 9 12 ya estaba 15 18 21 24 27 El siguiente en la lista que no está tachado es el 5 El número primo Y ahora tachamos los múltiplos de 5 Los que ya estaban tachados no lo volvemos a tachar El único que no está tachado es el 25 El siguiente en la lista que está sin tachar es el 7 Es el siguiente número primo Tacharíamos ahora el 14, el 21, el 28 que ya están tachados El siguiente en la lista sin tachar es 11 Es el siguiente número primo Los múltiplos de 11 son 22, 33 ya nos pasamos de 30 Luego ya en esta criba nos paramos El siguiente en la lista es 13 El siguiente número primo Los múltiplos de 13 son 26 y a partir de ahí ya nos pasamos de 30 El siguiente en la lista es 17 Y a 17 por 2 es 34 y ya nos pasamos de 30 No tenemos que ir buscando ya más múltiplos Y ya los que quedan por tachar son ya números primos Son 19 El 23 El 23 Y el 29 Estos son los 10 primeros números primos en la lista de números primos Veamos ahora Como saber si un número es primo o no Vamos a empezar poco a poco El número 31 ¿Es primo? Pues por la definición tendríamos que probar todos los divisores Distintos de 1 y distintos del mismo A ver si hay alguno que lo divida Este es un procedimiento largo Es el de la definición Pero vamos a ver que hay otros procedimientos más cortos Imaginar por ejemplo que tenemos la raíz cuadrada Vamos a considerar la raíz cuadrada del número La raíz cuadrada de 31 Aproximadamente es 5, 5 y pico Pero nos quedamos por la raíz cuadrada por defecto 5 Y vamos a ver que no hace falta ensayar con todos los divisores Sino solamente con los divisores más pequeños que la raíz cuadrada por defecto 2, 3, 4 y 5 ¿Y por qué esto es así? Porque si ya ensayamos estos números y no hemos encontrado ningún divisor Si hubiera algún divisor por aquí A mayor que la raíz cuadrada de 31 El otro divisor tendría también que estar a la derecha 31 Tendría que estar por aquí porque si no lo habríamos encontrado en esta zona Y si A y B son mayores que 31 El producto mayor que la raíz cuadrada de 31 El producto va a ser mayor que la raíz cuadrada de 31 Por la raíz cuadrada de 31 31 Nunca va a ser 31 Nos vamos a pasar Luego basta comprobar con números más pequeños que la raíz cuadrada de 31 Ensayamos 31 Si es divisible por 2 No lo es Por 3 tampoco Por 4 tampoco Y por 5 tampoco Por lo tanto podemos decir que 31 31 sí que es un número primo ¿Y 127? Un número un poquito más grande Bueno, pues con el truco que hemos hecho Hacemos la raíz cuadrada de 127 Aproximadamente eso es 11 Y lo que hemos dicho es que tendríamos que probar Con todos los números menores o iguales que 11 Vamos a ver si es divisible por el número 2 No lo es Y aquí ahora vamos a aplicar lo que veíamos antes de la criba de Eratóstenes Si no es divisible por 2 Tampoco va a ser divisible por 4 Ni por 6 Ni por 8 Ni por 10 Esos ni siquiera ya Ni siquiera lo intentamos El siguiente que tendríamos que intentar Sería el 3 Que tampoco lo es Y siguiendo el razonamiento de la criba de Eratóstenes Tampoco lo iba a ser por 6 Ni tampoco por 9 Ni tampoco por 12 Que en este caso no está Es decir Lo que estamos intentando decir Es que no hace falta ensayar con todos los números Hasta la raíz cuadrada por defecto del número Sino que basta hacerlo con los números primos Menores o iguales que esa raíz cuadrada por defecto Entonces por 2 no lo es Por 3 tampoco es 127 Por 5 tampoco Por 7 tampoco Y por 11 tampoco Por lo tanto es un número primo Esto es un atajo Relativamente sencillo Y relativamente rápido Y 2047 Un número un poquito más grande El año 2047 ¿Alguien estará viendo este mini video en el año 2047? Es un año primo el año 2047 Pues tendríamos que probar Por los números primos Menores o iguales que esa raíz cuadrada Por defecto que en este caso es de 45 ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno pues Tendríamos que hacer la lista La criba de Eratóstenes Con los números primos hasta 45 Nosotros sabemos que el último número Hasta 30 era 29 Tendríamos que hacer lo mismo Como hemos hecho antes Pero con 45 Y veríamos que los números primos Hasta 45 son 31, 37, 41 y 43 Pues vamos a ensayar por todos estos números primos Menores que esa raíz cuadrada por defecto Bueno pues lo vamos haciendo Y encontramos que ninguno de estos lo es Pero que cuando llegamos a 23 2047 es igual a 23 por algo Por lo tanto es un número compuesto Luego el punto 1047 es no primo Si estamos en ese año Es un año que no es primo Es compuesto Y ahora para terminar vamos a ver Lo que hemos visto en este mini vídeo Vosotros por favor Para el mini vídeo en casa Yo voy a seguir Intentar repasar lo que hemos visto En este mini vídeo En primer lugar hemos visto Lo que es un número primo Y lo que es un número compuesto Luego hemos visto La interpretación geométrica De los números primos Luego hemos visto La criba de Eratóstenes Y luego hemos visto Un criterio que es relativamente sencillo y rápido Que es considerar La raíz cuadrada de un número Y ensayar solamente los números primos Menores que esa raíz cuadrada Por defecto Por último recordaos Que es conveniente ver La información complementaria Asociada en la web A este mini vídeo Asociada en la web